Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Hay que ver, he estado pensando lo asquerosa que es la política realmente. Fijaos que en el momento en que Pedro Sánchez subía prácticamente todo, que es afán recaudatorio, salía Borrell, ha salido Ana Botín también, la presidenta de Santander. Fijaos los ricos junto con los medios de comunicación a decir que no consumamos gas de... Gas, gas de Argelia, porque nuestro gas viene de Argelia. Fijaos, fijaos las gran mentiras, las gran mentiras que nos están intentando colar. Quiere decir, es que ni siquiera nuestro gas viene de Rusia, viene de Argelia. Y dice que bajemos un grado, pues, nuestras casas, que pasemos frío. Gente que tiene personas enfermas, que tienen niños. ¿Todo para qué? Si nuestro gas viene de Argelia. ¿Es para decirle a Putin que retire sus tropas de Ucrania, que estamos en contra de él? ¿O es para debiar la atención realmente del gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está subiendo todo para recaudar? Porque más de la mitad del dinero del gas se lo lleva a Pedro Sánchez y su gobierno en impuestos. Y ahora se va a gastar ahí una partida de 21.000 millones de euros para el Ministerio de la Igualdad en política de género. 21.000 millones de euros, señores. Acordáis que el rescate de los bancos costó 40.000 millones. O sea, la mitad, la mitad. O sea, una barbaridad. Una auténtica salvajada en un país que está en quiebra completa. Mentirosos, mentirosos sin escrúpulos. Y la política es muy asquerosa. Y sobre todo de la mano de los políticos y de los periodistas que tenemos. Y de los periodistas que tenemos. Completamente vendido al poder político. Ha sido intentar desviar la atención a Putin. Cuando realmente todo esto son medidas recaudatorias para inflar la arca del gobierno del régimen de Pedro Sánchez. Porque todas estas subidas iban a ocurrir. Iban a ocurrir. Y más. Y más que van a venir. Y recordad los impuestos que se van a pagar por circular en la autovía. También. También te van en la autovía y en las carreteras de España. Te van a empezar a cobrar. O sea, que todo esto estaba previsto ya. Llevarnos y acabar con la clase media. Pero le ha venido muy bien. Le ha venido muy bien Putin. Le ha venido muy bien. Y la gente, lo malo es que la gente se lo cree. Que hay gente que se lo cree. Venga, gracias. Hasta la próxima.